Hola amigos de youtube, aqui este amigo del codet bueno pues al fin ya mi video de las 9 varitas que me llegaron apenas el lunes tardaron porque me los retuvo la aduana por unos problemas que hubo ahi pero ya estan aqui y bien mi hermana me las compro alla y me mando este obsequio son stickers de san valentin de harry potter bien aqui si mi contador de harry potter 134 dias y bien a lo que es lo de las varitas pues voy a decir sus nombres esta es la de molly weasley arthur weasley percy weasley lavender brown gregorovic grufus skirmule mortifago dead eater brown pystic nest pystic nest y igual mortifago dead eater snake pues bien voy a empezar con la de molly esta igual que la de lucio smalfoy es igual solo que cambia el color el color la de lucio smalfoy es amarilla la de ella es café que suena que suena esta muy bien muy ligera esta es la parte de arthur weasley que es muy grande la verdad larga esta parte tiene como espiral que es esta es la de percy weasley igual esta muy grande esta varita de hecho la comparé con la de dom bulldog y esta mas grande por unos dos centímetros centímetros creo esta muy larga que aparenta ser madera me gusta mucho lo que tiene aquí porque esta muy chiquita claro no tanto como la primera de moody pero si si me 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 tiene una forma extraña pero me gustan los símbolos que tiene aquí miren con esta que es la de rofugas cream beer me gusta el brillo que tiene la varita a comparación de ésta que es de plastic mess esta brilla mucho al igual que las demás no tanto pero igual es larga me gustan los anillos que tiene aquí el mismo detalle que tiene porque todo es color guinda se lo hace muy elegante y bien esta que es el gran mortífagón es muy sencilla y tosca del mango pero con estos detalles va a ser algo diferente no igual se ve elegante con estos detalles no igual que es la de rofugas cream beer y esta igual es algo larga y esta diferencia de la de rofugas tiene dos arillos uno aquí y otra arriba y esa no brilla tanto como la otra y por último no 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 dari pero no 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 Aquí esta parte aparenta ser como la piel de serpiente Está genial esta varita Bueno amigos este eso fue todo Ya solo me faltan pocas para terminar la colección de varitas que ha sacado Noble Espero pronto poder conseguirlas Ahí esta la caja con las que me llegaron Estoy pronto conseguir las ultimas que me faltan Y subir un nuevo video Nos vemos amigos, bye